Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega cerró cualquier vía de comunicación diplomática con Brasil y dio por rotas las relaciones con ese país, la economía más grande de América del Sur. Gobiernos serviles, traidores, arrastrados. Gobiernos que se han presentado como muy progresistas, como muy revolucionarios. El dictador nicaragüense se lanzó contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien insultó con el epíteto de arrastrado. Su molestia con Lula se basa en que el mandatario ha sido una de las voces políticas que ha solicitado transparencia en los resultados de las elecciones en Venezuela, debido a las enormes dudas que rodean los comicios del 28 de julio que dieron como ganador a Nicolás Maduro, un proceso no reconocido por la comunidad internacional y tachado de fraudulento. Yo diría que Lula, bueno, quiere hacer lo que nos propone RALP, que cree que eso se puede resolver, dialogando, dialogando. Al que te pongan enfrente a dialogar va a dialogar por los gringos y los gringos jamás van a aceptar al gobierno que eligió y decidió el pueblo bolivariano. Ortega vertió sus quejas en una reunión por la decimoprimera cumbre virtual extraordinaria de jefes de estado del ALBA-TCP, encabezada por el propio Maduro y respaldada solamente por regímenes antidemocráticos y violentos. El caudillo, que tiene acercamientos con Lula desde los años 80 tras el triunfo de la revolución sandinista, y a quien le reconoció poseer una gran personalidad, no solo se enfiló contra el brasileño por desconfiar de los resultados de las votaciones en Venezuela, sino por su intento de mediar en julio de 2023 por la liberación de presos políticos en Nicaragua e interceder en especial por el obispo Rolando Álvarez. Lo han puesto a pelear con nosotros. Un día que fue a visitar al Papa Lula, después llamó y llamaron de la cancillería brasileña. Ortega sacó a relucir sus conversaciones con el Vaticano y reiteró que no requiere ningún servicio de mediación con Lula, quien hace dos meses dijo que su par nicaragüense no le responde el teléfono desde que la cancillería brasileña intentó establecer contacto para hablar sobre los reos políticos. Primero, si el Papa, que es un Estado, un Estado, que está claramente a favor del Imperio, quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer. Continuamente nos comunicamos con ellos, con el canciller Parolim, ya varias pláticas se han tenido con él, y se le habla con toda claridad, se le habla con toda claridad. Y Parolim pues escucha, y ahí se... La tensión y desaveniencias con el dirigente izquierdista brasileño ha venido acelerándose al punto que desde inicios de agosto, tanto Lula como Ortega retiraron a sus respectivos embajadores. Con estos ataques verbales entierra las relaciones con Brasil y no deja ni una remota posibilidad de revivirlas. Al mandatario del país suramericano lo acusó hasta de corrupto. ¿Qué te podría decir, Lula? Ya que vos no has hablado de esto públicamente. ¿Y vos cuántos períodos ya de gobierno? Ya dos períodos de gobierno. Es decir, parece que te gusta ser presidente. Y desde esa presidencia, de ese gran país que es Brasil, querés convertirte en el representante de los yanquis en América Latina. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega declara ruptura de relaciones con Brasil. Insulta a Lula da Silva. Lo llama arrastrado. Marlin Balmaceda conversó con analistas políticos que explican en esta edición el alcance de las palabras de Ortega y su política de aislamiento internacional cada vez más agudo. Por eso rompimos relaciones con Brasil. Serán una potencia. Pero nosotros somos un país pequeñito. No tenemos la potencia de Brasil, ni la economía de Brasil, ni cosas por el estilo. Pero tenemos algo que vale más que todo eso. Dignidad. Defensa a nuestra soberanía. Y la forma en que te ha comportado Lula. Bajo su escudo de defensa a la soberanía nacional, el dictador nicaragüense enfiló sus cañones sobre Luis Ignacio Lula da Silva. Y la forma en que te ha comportado Lula. Ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela. De una forma vergonzosa. Vergonzosa. Contra el presidente brasileño, disparó una serie de acusaciones por cuestionar los resultados electorales en Venezuela. Daniel Ortega quiso perfilarse como el defensor de Nicolás Maduro y no dudó en insultar a Lula, a quien llamó Servil de Estados Unidos. Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. La subida de tono contra Lula fue descomunal. Las ofensas llegaron al nivel de tacharlo de arrastrado y de no merecer el respeto de nadie. Ortega también le restregó los 580 días que pasó en la cárcel, pagando una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero. Sentencia que en 2021 fue anulada por la justicia brasileña. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste presidente por primera vez. Pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. Aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acordate Lula, ¿viste? Podría mencionar una docena de cosas más. Si querés que te respete, respetame. El dictador del FSLN así puso fin a los años de relaciones con Brasil. Todo por lavarle la cara a Nicolás Maduro, quien al igual que él carga acusaciones por crímenes de lesa humanidad y denuncias de fraude electoral para no bajarse del poder. Lula, si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no antes ahí, de arrastrado. Ortega, que se acuerpa solo por regímenes totalitarios, no mide las consecuencias de sus actos, señala el opositor y directivo de la Unidad Nacional, azul y blanco, Héctor Mayrena. En sus palabras, refleja lo solo que se encuentra y que está dispuesto a llevar al despeñadero a Nicaragua. Escucho a una persona en un estado mental y físico decrépito, por un lado. Pero por otro lado, es lamentable que quien se presume jefe de Estado use ese lenguaje tan procast, tan ordinario para referirse a otros jefes de Estado. Otros jefes de Estado que sin duda son presidentes electos democráticamente. Me estoy refiriendo al presidente Lula de Brasil y a Gustavo Petro de Colombia. En su aparición en la cumbre del Alba, Ortega atacó de refilón a Petro, de quien hizo mofa al presentarlo como un inservible y que por eso, según su análisis, Estados Unidos recurre a Lula porque las gestiones del colombiano no serían fructíferas. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Pobre Petro. Yo a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Así lo veo a Petro. Con Rosario Murillo al lado asintiendo cada frase de Ortega y en carcajadas, el tirano de Managua mostró un desprecio por el presidente de Colombia. Porque el pobre Petro no tiene la fuerza que tiene, lógicamente, Brasil. Brasil es el gigante, el gigante de América Latina. El gigante. Pero con ese gobierno que tiene de Lula, no es el gigante bueno. Es Goliat queriendo arrasar con David en América Latina. Y no lo va a poder hacer, Lula. No lo va a poder hacer. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFill, duda que el discurso de Ortega sea genuino. Quiere congraciarse con Maduro y es un plan hablado. Lo que observamos es que, en primer lugar, las cumbres del Alba están perdiendo cada vez más fortaleza. Están perdiendo todo tipo de relevancia. Una cumbre que muy poca atención llamó y que tiene poco peso político, poco peso diplomático. muy lejos del antiguo Alba liderado por Hugo Chávez y los millones de dólares que movían a muchos países de la región. Eso número uno. Número dos, vemos a un Ortega sediento de protagonismo y que está pagando favores políticos a Maduro. Maduro no quiere quemarse política ni diplomáticamente y lanza a Ortega como parte de una jauría que lo defiende y que no tiene ningún pudor. Entonces, no necesitamos intermediarios nosotros ni le pedimos a Lula que fuera intermediario. Entonces, no le respondimos a Lula y se molestó. Ortega lo dijo en esta misma intervención. Su distanciamiento con Lula se ha profundizado desde que el brasileño declaró en una entrevista que el caudillo sandinista es un dictador que quiere quedarse de por vida en el poder. También mencionó algo que Lula había dicho públicamente que en el Carmen no le levantan el teléfono desde que el líder izquierdista del Partido de los Trabajadores intentó mediar a solicitud del Papa Francisco por la liberación del obispo de Matagalpa un señor Rolando Álvarez cuando el religioso estaba encarcelado en Nicaragua. Hace tiempo que no conversé con Lula y Ortega porque cuando fui a conversar con el Papa Francisco el Papa Francisco pidió para mí conversar con Daniel Ortega sobre sobre un bispo que estaba presionado. El dado concreto es que Daniel Ortega no atendió al teléfono y no quiso hablar conmigo. Ortega se explayó contra Lula por ese motivo. Una evidencia, dice la analista política Alexa Zamora, de la inconformidad que le genera a la dictadura de Managua que su represión sea evidenciada por gobiernos que por décadas consideró sus aliados o al menos sus pares ideológicos. Daniel Ortega es un dictador y por tanto actúa única y exclusivamente en torno a sus intereses y necesidades. Esta dictadura ha venido ejerciendo una persecución y represión sistemática en contra de la Iglesia Católica lo cual ha pasado no solamente por el encarcelamiento y destierro de sacerdotes de la Iglesia Católica sino también por una ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. En este sentido al dictador le ha molestado de sobremanera que el presidente de Brasil Lula da Silva haya expresado su vocación o su disposición mejor dicho para servir de intermediario en un diálogo con el Vaticano porque en la realidad en la percepción de la realidad de la dictadura sus actuaciones deben ser indiscutibles y para poder considerarse un aliado del régimen hay que estar de acuerdo con todas y cada una de sus actuaciones. El caudillo sandinista puso punto final a más de cuatro décadas de cercanía con Lula da Silva lo que indica que está convencido que sólo tiene cabida con regímenes de la talla de Rusia Venezuela Cuba Bielorrusia o China. Refleja la soledad y el aislamiento de Daniel Ortega de la comunidad de la comunidad democrática internacional y en ese marco Ortega busca cómo llamar la atención como busca cómo llamar la atención y el ataque a Lula pues se inscribe en esa en ese tipo de maniobra de esa razón de ruta suicida que el orteguismo ha tomado. Cuando digo ruta suicida me refiero que ante el repudio y el rechazo de la comunidad internacional y la demanda de la restauración de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua ellos hayan optado por afianzar sus alianzas con China Rusia a Irán y manteniendo por supuesto sus relaciones sus alianzas con Venezuela y Cuba. Muy probablemente estas críticas está arremetida mejor dicho de el régimen o el dictador en su discurso público en contra del presidente da Silva vaya a dar como resultado un aumento de las ya tensas relaciones que está teniendo la dictadura con Brasil no podemos obviar el hecho de que la dictadura expulsó al embajador de Brasil en Nicaragua por no asistir a las celebraciones partidarias del 19 de julio Ortega evidentemente se va a seguir posicionando como un defensor férreo de la dictadura de Nicolás Maduro porque ninguna dictadura actúa de manera aislada hay una estrecha vinculación coordinación y colaboración entre las dictaduras no solamente de Cuba Venezuela y Nicaragua sino también de otros intereses extrahemisféricos de gobiernos autoritarios como los de Rusia China e Irán Al regresar Ortega aislado quiere garantizar el apoyo del dictador Nicolás Maduro En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias después de una entrevista entonces le preguntan que por qué el dictador después que había sido revolucionario se había convertido en otro Somoza me preguntan el periodista entonces él responde que que efectivamente él ya no es lo que fue antes ahora es otro dictador con estos insultos Daniel Ortega quiebra con los gobiernos que se autodenominan de izquierda y socialistas hay una confrontación si nos fijamos bien entre la vieja o no vieja y nueva izquierda por un lado tenemos a a a Maduro a a Ortega y a Díaz-Canel que forman parte de las dictaduras de izquierda y luego tenemos a la otra izquierda a la de Petro a la de AMLO y a la de Lula que siguen siendo izquierdas eh trasnochadas ideológicamente pero todavía todavía se procuran manejar con cierto equilibrio hay una confrontación entre la vieja izquierda y la izquierda eh que actualmente está eh en el poder y que quiere tener una relevancia eh de alguna otra manera en la escena internacional Ortega forma parte de una izquierda decadente eh retrógrada confrontativa y que ha perdido cualquier tipo de sustento político ideológico y que son dictaduras puras y duras entonces en esta escena mundial Ortega lo que busca es pagar favores políticos y no le importa hacer papeles vergonzosos y lamentables la dictadura ve a sí misma Nicaragua como su finca no en función de los intereses de la nación eh y su aislamiento reitero se confirma ahora ahora porque se elige Ortega el defensor a ultranza de Maduro porque Ortega sabe que una derrota a Maduro es su derrota sabe que en gran medida lo que ocurra en Venezuela va a marcar a Nicaragua no en términos de inmediato pero sí a lo inmediato y Ortega entonces le aconseja a Maduro que asuma el modelo totalitario autoritario que él ha establecido pero además mientras reivindica dignidad y soberanía se entromete claramente en los asuntos internos de Venezuela donde el pueblo venezolano dejó claro el 28 de julio que quiere Edmundo González como presidente Brasil aún no se pronuncia sobre los improperios contra Lula el que no se quedó callado fue Petro que en un mensaje en X le respondió a Ortega que al menos él no arrastra los derechos humanos del pueblo de Colombia en Nicaragua las libertades públicas han sido conculcadas bajo la bota opresora del sandinismo pero aquí la talla sería mucho mayor porque se involucran al ejército de Colombia se involucran a los mercenarios colombianos a los asesinos colombianos a los narcotraficantes colombianos bueno habría que y con esa enorme frontera que tienen ustedes con Colombia habría que prepararse Nicolás habría que prepararse para darles la batalla y derrotarlos hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66 punto com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio ¡Gracias!